Bandera verde, inicio de competencia. Bajo, bajo, presión, diamantes, dos, corazón. Un equipo sin igual, Pure Diamond sin dudar. Ha llegado mi momento, es la hora de pillar. Sin altura, no hay duda. La única verdad está en tu corazón. Sin altura, no hay duda. Se hace claro el camino. Llegaré. Pure Diamond. Suena en mí, ando fuera en tus ojos. Es tan distinto y fantástico. En tu alrededor, en donde encuentras tu pasión. En tu alrededor, encuentro aliento para ser mejor. En tu alrededor, en la profundidad del mar. Mucho más allá, y la luz se vuelve a partir. Mis años quiero seguir, no puedo alcanzar. Aquí a mi lado hay amigos que en fuerza miran. Si tú realmente sientes fácil, En el cuerpo sangrando. aiming a bawar. Se está USAFC PP. Si tú realmente noies. Fierta continua. Entonces entre entre maduras nos subimos. Hasla de un actors que están listas. Energias Rick. ¡Muchas gracias! Vendrá al infinito y más allá. Tu compañero te haga por llegar. Sienta tu voz en las batallas que tuvimos de dar. Y vamos a soltar la luz de la verdad. Y tu compañero te queda la mano. Es mágico, hoy estamos todos juntos. Y aún más fuerte nuestros corazones. En San Juan. Y una familia unida, nadie puede tener en él. ¡Ocurio nacional! Spirit Diamonds. Quiero que mueva su cintura, que la vida es una locura. Hola, 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 hey. Quiero que mueva su cintura, que la vida es una locura. Hola, 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 hey. Spirit Diamonds.